y nos da mucho gusto recibir vía telefónica al contador público Octavio García Aymerich, miembro de la Comisión del Colegio de Contadores Públicos de la Laguna y de la Comisión Fiscal de Coparmex para abordar la miscelánea de esta semana con mucha información. Octavio, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Diana. Buenos días a todos los radioescuchas, a todos ahí en el estudio. El día de hoy estaremos comentando en forma general y en espacios posteriores ya a mayor detalle lo que se espera del paquete de reforma fiscal para el dos mil diecisiete. Ya fue aprobado por el el Congreso de la Unión, tanto por los diputados y senadores, y esperamos primero en materia de criterios generales de política económica, un crecimiento del PIB entre el dos y el tres por ciento, un precio promedio del petróleo por barril de cuarenta y dos dólares, el el índice inflacionario puede estar por alrededor de un tres por ciento, y la tasa de CETES alrededor de un cinco por ciento. Las iniciativas que fueron analizadas y finalmente aprobadas, pues es la ley de ingresos de la federación, cambios en la ley del impuesto sobre la renta, en el IVA, en la ley federal de derechos, y en la ley federal del procedimiento contencioso administrativo. En materia de retención para quienes tienen inversiones en el sistema financiero, la tasa anual será del cero punto cincuenta y ocho por ciento, cero punto cincuenta y ocho por ciento sobre el monto del capital que dé lugar al pago de los intereses. Recordemos que la retención por intereses no es en función al interés que se genera, sino al monto del capital, de ahí que ya en la declaración anual puede resultar una cantidad a cargo o a favor, dependiendo de los rendimientos que obtuvo la la persona. Se propone que durante el dos mil diecisiete y dos mil dieciocho los precios al público de gasolinas y diésel se determinen bajo condiciones ya de mercado y cuando no se haga así, la Secretaría de Hacienda establezca los precios máximos. Se supone que en este orden de ideas podríamos ver ya nosotros, dependiendo de las diferentes gasolineras de las marcas, precios diferenciados, como lo vemos en algunos otros países como en Estados Unidos. En materia de estímulos fiscales, Diana, se prevén los mismos que han estado vigente para los años anteriores, en materia de permitir, por ejemplo, el acreditamiento del IEPS causado para el sector, por el consumo que haga el sector del campo, así como el cincuenta por ciento de los gastos incurridos en autopistas, básicamente para lo que son los transportistas. En materia de estímulos fiscales, se da a conocer que no se acumularán siempre y cuando estos provengan de programas presupuestarios gubernamentales y que se encuentren los contribuyentes inscritos en un padrón para tales efectos. Sin embargo, se especifica que los gastos realizados con dichos apoyos económicos que no hubieran que no se hubieran considerado como un ingreso acumulable, no serán tampoco, tampoco deducibles. Esto suena, suena lógico. No acumulo el ingreso, no deduzco la contrapartida que es el gasto. En dos mil diecisiete se espera una mayor fiscalización a lo que es el esquema del outsourcing o conocido como subcontratación laboral. Se propone establecer requisitos para la deducibilidad de las erogaciones por concepto de su contratación laboral. Por ejemplo, solicitar a quien proporcione el personal, el CFDI emitido con el motivo del pago de los salarios, sus declaraciones de retenciones, las cuotas, los comprobantes de las cuotas pagadas al seguro social. Los contratistas se encontrarán obligados a proporcionar dicha información al contratante. Asimismo, en esta materia también, pero en cuanto al impuesto al valor agregado, se establece que para el acreditamiento, o sea, quien recibe el comprobante por el personal que le están proporcionando, para tener derecho al acreditamiento del impuesto al valor agregado, deberá comprobarse que quien preste el servicio pagó debidamente el impuesto ante el SAT, porque se ha detectado, según se manifiesta, que muchas de las empresas que se dedican a la renta de personal, finalmente no están enterando el impuesto al valor agregado. Esto seguramente traerá como consecuencia un aumento en la recaudación por parte del fisco. En materia de la deducción de autos, continúa el límite de ciento setenta y cinco mil pesos masiva, sin embargo, se propone que en el caso de autos eléctricos e híbridos, el límite sea de doscientos cincuenta mil pesos, más el impuesto al valor agregado, y en el caso de renta de automóviles, sería de doscientos ochenta y cinco pesos diarios, tratándose de estos autos, a diferencia de los doscientos pesos que es para los automóviles que no son eléctricos o híbridos. En materia de bicicletas y motocicletas eléctricas, se establece como tasa de depreciación un veinticinco por ciento, es lo que sería a efectos del dos mil diecisiete. Se establece como obligación para las dependencias públicas el expedir comprobantes fiscales digitales. Por otra parte, tratándose del régimen de incorporación fiscal, se propone que los contribuyentes del denominado RIF puedan optar por determinar los pagos bimestrales aplicando al ingreso acumulable del periodo de que se trate el coeficiente de utilidad establecido para personas morales, en lugar de considerar los ingresos y los egresos del periodo. Por lo que hace también a personas físicas, Diana, tratándose de deducciones personales para personas físicas, se aclara que los servicios profesionales en materia de psicología y nutrición también podrán considerarse como una deducción personal. Sin embargo, el techo que está establecido limitante para las deducciones personales sigue siendo el mismo que tenemos actualmente. Se establecen diferentes estímulos también a proyectos de arte, danza y música. Dentro de los estímulos también tenemos los relativos a investigación y desarrollo de tecnología. Otro estímulo fiscal al deporte, a quien promueve el deporte de alto rendimiento, se encuentra también incluido. Una reforma muy importante y que traerá consecuencias para algunos giros específicos, como pudiera ser la minería, es el relativo al momento en que podrán acreditar el impuesto al valor agregado, tratándose de periodos preoperativos. Actualmente, si tú vas a desarrollar una actividad, a realizarla, y entras en un periodo preoperativo, entendiéndose antes de que enajenes tus productos, ese IVA tú lo puedes acreditar y solicitar su devolución porque te genera un saldo a favor. Dentro de la reforma se prevé que el acreditamiento se pueda realizar hasta el momento en que se empiecen a obtener los ingresos, por lo cuales afectaría sin medida el capital de trabajo de este tipo de empresas. Sin embargo, se establece también que si el contribuyente quisiera hacer el acreditamiento antes de que inicie la venta de sus productos, tendrá que obtener una autorización especial por parte de la autoridad fiscal a efectos de poder realizar el acreditamiento y poder solicitar su devolución. Es como lo comento, algo delicado, sobre todo sectores cuyo periodo preoperativo es muy largo, puede ser de varios años, como mencionábamos nosotros, en relación a lo que es la minería. En materia de Código Fiscal de la Federación, Diana, también hay diferentes disposiciones. En cuanto a la firma electrónica, por ejemplo, se propone señalar que ésta podrá ser utilizada entre particulares cuando así lo acuerden y cumplan con los requisitos establecidos establecidos por el SAT. Se propone que en materia de los comprobantes fiscales digitales, para terminar el comentario del día de hoy, sólo puedan cancelarse cuando la persona a favor de quien se expide acepte su cancelación conforme al procedimiento que determine el SAT mediante reglas de carácter general. Esta disposición empezaría en vigor a partir del primero de mayo del dos mil diecisiete. Ya estaremos en los siguientes espacios, Diana, comentando más en relación al contenido de este paquete fiscal para el dos mil diecisiete. Sí, pues muchísimas gracias, Octavio. Muy interesante. Déjanos un punto de contacto para el auditorio, por favor. Sí, con mucho gusto. Estamos a sus órdenes en el teléfono siete doce sesenta siete uno, o en el correo electrónico loga sesenta y tres arroba prodigy punto net punto MX, que tengan muy bonita semana. Igualmente, Octavio, para ti, muchísimas gracias, el contador público, Octavio García Eimerich, en la miscelánea de esta semana. Son las nueve de la mañana con veinticuatro minutos, nos vamos a una pausa comercial. Contextos, el programa líder en la radio hablada en la laguna.